Alerta máxima internacional 12 misiles balísticos fueron lanzados desde Irán contra el consulado de Estados Unidos en Irak 12 misiles balísticos fueron lanzados desde Irán hacia el consulado en construcción de Estados Unidos en Arbil, Irak Algunos de los misiles tenían como objetivo una instalación conjunta estadounidense israelí de la CIA Mossad Ubicada en la base estadounidense, varios misiles cayeron fuera del consulado Hasta el momento no reportan heridos ni muertos estadounidenses Reportan varios civiles heridos en Irak Estados Unidos e Irak condenan este ataque de Irán por daños en el canal de televisión de Irak Que también fue afectado por estos misiles La NBC confirmó que el director del aeropuerto de Arbil en la zona autónoma de Irak Informó que los cubetes no impactaron en el aeropuerto y que los vuelos resumieron su itinerario La agencia estatal indicó que un funcionario de salud local confirmó que no hubo víctimas Heridos después de las explosiones de Irbil Hasta ahora las fuerzas de seguridad iraquíes dicen que al menos 6 misiles fueron disparados contra el consulado de Estados Unidos En la ciudad de Irbil, en el norte de Irak Y varios misiles alcanzaron el edificio Los funcionarios dijeron que no hubo informes inmediatos de víctimas por el ataque de que ocurrió Y causó daños materiales en área Hablaron bajo condición de anonimato de acuerdos con las regulaciones De acuerdo con las fuentes de la NBC Unos 14 misiles fueron disparados Al menos 8 misiles Estuvieron como blanco la zona de Serenín, Arbil Que está cerca del consulado Uno de los cohetes alcanzó la estación de televisión K-24 Que también resultó afectada Algunos también impactaron en ahí donde hay una base militar de la coalición Y una pista de aterrizaje También escucharon explosiones El gobernador de Irbil dice que no está seguro si el objetivo era el aeropuerto internacional o el consulado estadounidense Todavía no saben los lugares Fueron atacados en Al-Abajaj Los cohetes pretendrían haber apuntado a Irbil Que estaba a solo 45 millas de posiciones de las milicias iraníes Pero cualquier cosa a apuntar es Tendría que haber tenido una distancia muy larga Uno de los funcionarios dijo Los misiles balísticos fueron disparados desde Irán El ataque se produce varios días después de que el ataque israelí cerca de Damasco a Siria Matara a dos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán La agencia de noticias total de Irán Citó medios iraquíes que reconocieran los ataques Sin decir dónde originaron El ejército estadounidense se negó a comentar inmediato sobre el ataque Lo que sabemos es que Irán es un aliado de Rusia Y esperemos que esto no encienda el fósforo Para que Estados Unidos y Rusia inicien la tercera guerra mundial Que sería lo próximo a venir